¿Me seguís a mí? En línea recta y sin desviaros. ¿Derecho? ¿Perdón? Lo que Paquito se refiere es que sí, 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 en línea recta o cambiamos de sentido. Que sí, que ya está. Venga, vamos. Conducir con una taza de alcohol en sangre que triplica lo permitido. ¿Vaños a un vehículo policial? ¿Resistencia a la autoridad? No, 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 no. Cállese, por favor. ¿Qué honor que un profesional como tú esté interesado en trabajar con un equipo como el nuestro? Interesado no sería la palabra. Ni equipo tampoco. Bueno, entonces, ¿cuándo le digo a los chicos que empezamos? ¿Va a trabajar usted con personas con discapacidad intelectual? ¿Qué coño es eso? Ahora te vas a juntar con subnormales. Bueno, elegir cada uno una pareja. Yo tengo novia. Es mentira, no tiene. Yo juego de alero. ¿Chavales tontos entonces con fracaso escolar? No, 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 no. ¿Pues locos? Subnormales. Cuide su lenguaje, señor Montes. Coge una pelota. No, solo una. El de rojo, coge una pelota. Voy. A ver cómo os mueves. Perdón. Tampoco es necesario que nos conviertas en un flique. Ahora ya sé por qué le llamáis la mosca. Cojonera, la mosca, cojonera. Ni siquiera que jueguen bien. No te pido ninguna garantía. Solo que no tires la toalla. Ellos no la van a tirar. Yo no puedo hacerme cargo de un grupo de tíos de 30 años que se comportan como niños de 6. No sé, estoy contento porque estamos juntos y estando juntos vamos a ganar. Eres su entrenador. Tu obligación es protegerlos y defenderlos. Efectivamente, soy su entrenador, no su padre. A mí tampoco me gustaría tener un hijo como nosotros. No, 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 perdona. Lo que sí me gustaría es tener un padre como tú. Y muchísimas gracias por todo. Pues al parecer vais a competir en un campeonato. Y competir significa ganar. Usted es una buena persona y lo está haciendo muy bien. Pero yo le veo muy bajito para el baloncesto. Muy bajito. Lo que pasa es que aún no ha dado el tronco. Mi trabajo es entrenar a jugadores normales. Estos ni son jugadores ni son normales. ¿Y quién es normal, Marco? Ellos somos normales. Uno, dos, uno, dos. ¿Y tus compañeros? Están usando. Muy bien, me quitaré lo que a mí me gustaba. Derecho, me fuiste, yo me hacía. Bueno, un poquito. Es difícil, pero no imposible.